Bueno, Angelo, ganó mi ley en Argentina. ¿Qué crees que viene ahora para Argentina? Mira que la verdad, muy contento con lo que ha ocurrido en la Argentina. Yo sigo mi ley creo que desde el año 2017. Yo te tengo que confesar algo, yo soy economista de profesión, pero hay algo que yo solamente vine a entender cuando comencé a escuchar a mi ley. Yo realmente de toda la vida, desde que comencé a trabajar y a pagar impuestos, yo siempre había sentido que pagar los impuestos primero es algo muy normal y segundo, pues lo que uno paga es lo que dicta la ley, así tiene que ser. La realidad es que desde que yo comencé a escuchar a Javier Milei, yo comencé a entender muchas cosas sobre las que antes no tenía claridad y es que, por ejemplo, los impuestos pueden ser los que dicta la ley, pero eso no necesariamente quiere decir que los impuestos sean algo legítimo o que no sea algo inmoral. Entonces cuando tú empiezas a crear un poco de conciencia sobre eso, tú empiezas a decir, pues yo pago un 70% de impuestos. ¿Qué pasaría yo? ¿Qué podría hacer con mi vida, con mis negocios, con mi calidad de vida? ¿Qué podría ocurrir si la presión impositiva, si el porcentaje de impuestos que yo pago pasa del 70% al 40%? ¿O al 30%? ¿O al 20%? Entonces, mi ley es eso. Mi ley ha generado conciencia sobre eso. ¿Sobre qué? Sobre algo sobre lo que la mayoría de nosotros no teníamos claridad mental o sobre lo que no teníamos conciencia. Que en muchos de nuestros países, el Estado nos roba el fruto de nuestro esfuerzo vía impuestos. Estoy muy feliz con lo que ocurrió en Argentina. Es la primera persona cuyos principios fundamentales tienen que ver con las libertades económicas y con un respeto irrestricto a la propiedad privada. ¿Y a qué se refiere eso de liberalismo, de libertad económica? ¿A qué viene esa filosofía? La libertad económica a lo que hace referencia es a que el Estado reduzca su participación en la economía a los mínimos. O a que el Estado intervenga en la economía o a que el Estado intervenga en nuestras vidas a su versión mínima, a lo mínimo vital. Que podría ser, por ejemplo, asuntos como la defensa o como la justicia. Pero la libertad económica dice, pues mira, el Estado no debería tener empresas. O el Estado no debería regular nuestras vidas al mínimo. Cómo nos comportamos, cómo nos asociamos, cómo nos coordinamos, cómo trabajamos, cómo emprendemos. El Estado, en algún punto, llega a regular tanto nuestras vidas que se convierte en una camisa de fuerza. Alguien que es libertario, alguien que defiende las libertades económicas y que defiende la propiedad privada, lo que dice, el Estado debe intervenir de manera mínima en la economía para permitir que las personas desarrollen su potencial. Porque al final, eso es lo que conduce al progreso económico. Es decir, ningún burócrata ha creado o ha construido nada. Si nosotros, por ejemplo, y cuando se piensa en el aparato estatal, o en el gobierno, o en el Estado, uno lo que se imagina es que las mejores mentes, los más inteligentes, los más preparados, están allí y son capaces de tomar las mejores decisiones. Pero además, lo que está en el imaginario público es que esas personas toman las decisiones en función de lo que le conviene a la sociedad. Y entonces, esa manera de operar tiene muchos defectos. El primero de ellos, la mayoría de los políticos, si uno analiza la hoja de vida de la mayoría de ellos, ellos nunca han tenido éxito en nada. Muchos de ellos nunca han trabajado en nada, nunca han trabajado en el sector privado, nunca han liderado proyectos, nunca han hecho nada. Lo único que han hecho es pertenecer a un partido político y en lo que han tenido éxito es en la política. ¿Cómo tienes éxito en la política? ¿O cómo tú puedes sobresalir dentro de un partido político? Pintiendo, llevándole el peñal por la espalda a los demás, haciendo trequinuelas y aprendiendo a decir mentiras al público para que voten por ti. Entonces, no son características de calidad que uno quisiera que tengan las personas que dirigen a un gobierno. Entonces, las personas que están allí, lo primero, no son lo mejor de la sociedad. En muchos casos, son lo peor de la sociedad. Pero es que además de eso, además de no ser los más preparados o los más inteligentes, ellos tienen incentivos para operar en función de sus intereses particulares y no en función de los intereses de la sociedad. Por ejemplo, cuando el Estado se expande y se hace muy grande, en la práctica lo que ocurre es que los presupuestos crecen y los presupuestos crecen es aumentando la deuda o aumentando los impuestos o una combinación de ambos. Pero el hecho es que el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Entre más grande sea el presupuesto, son tan grandes los números que es más fácil robar. O ni siquiera tienen que robar. Entre más grande es el presupuesto, más fácil es enchufar gente, enchufar familiares, enchufar amigos, entregarle proyectos a contratistas que después bajo cuerda te van a pagar una comisión. Entre más grande sea el Estado, son más grandes los presupuestos. Y entre más grandes son los presupuestos, más fácil es robar. Entonces, aquí hay varias cosas negativas que para atender presupuestos grandes tienes que aumentar impuestos o tienes que aumentar la deuda o tienes que hacer las dos cosas. Y el resultado de eso es que tienes más dinero sobre el cual puedes operar y puedes transferir a tu favor. Pero además hay otra cuestión. Como si lo anterior no fuera suficientemente grave, yo creo que esta tercera cuestión es la más importante. ¿Cómo puede un político saber lo que a nosotros nos conviene? ¿Quién mejor que nosotros puede saber lo que nos conviene? ¿Quién? Un político sentado en la poltrona no puede ser Dios como para decidir lo que a nosotros individualmente nos conviene. Y entonces lo que terminan haciendo es leyes y regulaciones que como sociedad les conviene a ellos. Y por eso terminan convirtiéndose en una nueva élite política que no es producto de tener éxito en los negocios, sino que es producto de tener éxito como políticos. ¿Éxito en la política qué es? Tener éxito parasitando el producto del esfuerzo de los demás. Eso es tener éxito en la política. Y aterrizando mejor lo que podría hacer mi ley para favorecer al pueblo argentino, ¿cómo se beneficiarían los argentinos? Esa pregunta es muy interesante y muy inteligente de otra parte. Si él defiende el liberalismo económico, en esencia lo que primero comenzará a hacer será reducir el gasto público, especialmente el gasto público superfluo o innecesario. Entonces cuando tú empiezas a reducir el gasto público, en esencia estás reduciendo el tamaño del Estado y estás reduciendo el tamaño de los presupuestos que financian el Estado. En algún punto eso le generará el suficiente margen para reducir los impuestos. Menores impuestos a las personas, menores impuestos a las empresas y al final todos tendremos más dinero en los bolsillos. Dinero que nadie nos ha regalado, dinero producto de nuestro esfuerzo. Tendremos más dinero en nuestros bolsillos que podremos decidir haciendo uso de nuestra libertad y de nuestro propio criterio. Podremos decidir cómo invertirlo, cómo gastarlo o cómo consumirlo. Cuando el gobierno te quita gran parte de tus ingresos vía impuestos, es el político quien decide cómo se gasta, cómo se consume y cómo se invierte. Cuando se reducen los impuestos, le queda más dinero en los bolsillos a los ciudadanos para que ellos mismos decidan con el producto de su esfuerzo, para que ellos decidan cómo consumir, cómo gastar y cómo invertir. Eso es libertad. Y por eso es que la libertad conduce a la prosperidad. Lo contrario es cuando estamos en un estado de servilismo, donde los políticos se sirven de nosotros, nos parasitan, nos rompen las piernas para después decirnos mira, veo que necesitas unas muletas, te las regalo, te las regalo yo, pero con tu dinero. Pero eso es lo que la mayoría de la gente no tiene. Y Ángel, ¿sí es posible con bajos impuestos mantener, digamos, lo que la gente defiende? Carreteras, sanidad, educación, ¿sí es posible con bajos impuestos? Mira, la realidad, yo trabajé durante muchísimos años en el sector público en Colombia, pero yo creo que eso es un fenómeno especialmente importante en el mundo hispano, y es que tú estás en una entidad pública y uno trabaja y ocho miran. O sea, solamente uno trabaja y los demás son los que han puesto a dedo, los asesores, los enchufados, los colados, los parásitos. El aparato estatal está lleno de burocracia que no sirve absolutamente para nada. Pero la realidad es que ni siquiera la mayoría del gasto es burocracia. La mayoría del gasto son contratos que los políticos al intervenir en distintos sectores de la economía tienen la función ellos de asignar el capital. Ellos que nunca han producido nada, que no tienen experiencia en nada, que no saben de nada, ellos se dan el lujo de asignar el capital y no lo asigna el que se lo ganó, el que lo curró, el que lo trabajó o el que lo emprendió. Lo asignan precisamente los que no han producido nada. Entonces, allí hay un gran defecto que conduce a que las economías no crezcan o no se expandan y no generen prosperidad para todos. Cuando uno analiza los presupuestos generales del Estado, la mayoría del gasto público es gasto que no tiene que ver ni con sanidad, ni con educación, ni con justicia, ni con defensa. Esos rubros del gasto son los más pequeños dentro de los presupuestos generales del Estado. Los gastos más grandes son los gastos generales de funcionamiento y los gastos en pensiones públicas. Por ejemplo, aquí en España, en España, 16 millones de personas trabajan y 16 millones de personas viven de los que trabajan. Eso es insostenible. ¿Cómo tú puedes hacer que 16 millones de personas que no trabajan vivan de los que trabajan? Parasitando al que trabaja, subiéndole los impuestos al que trabaja, poniéndole la vida al que trabaja, haciéndole los negocios imposibles al que trabaja. Es la única manera. Pero en algún momento eso se rompe y allí es cuando llegan las crisis. Cuando los estados crecen demasiado, en algún punto llegará el ajuste. El ajuste será por el mercado o el ajuste será autoinducido o el ajuste será por las malas. Pero ese ajuste entre ingresos y gastos que lleva que la deuda se dispare y a que los impuestos también se disparen y nos hagan la vida imposible, ese ajuste generalmente llega o por las buenas o por las malas, pero generalmente llega por el tema. Yo creo que nos has aclarado muchas dudas al respecto de cómo el pueblo argentino se puede beneficiar. No, mira, yo lo único que le quiero decir a la gente de Argentina es lo siguiente. El pobreza en país es fácil. Llevarlo por una senda de crecimiento que genere prosperidad, eso es difícil, eso lleva más tiempo. Si yo quiero implementar políticas empobrecedoras, eso se puede hacer ya y eso ocurre rápido. Es imprimir dinero, aumentar el gasto, regalar dinero, comprar gente, comprar votos. Eso es fácil y eso es lo que hacen los políticos. Ahora, inculcarle a la gente el sentido de la autorresponsabilidad, del sentido de que tu futuro te lo puedes hacer tú, lo puedes trabajar tú, te lo puedes currar tú y como Estado intentará intervenir lo menos posible para no joderte la vida. Eso es más difícil. ¿Por qué? Le estarás quitando, a través de mayores libertades económicas, le estarás quitando poder a los políticos para intervenir en nuestras vidas. Es difícil de hacer, por lo tanto, lo que va a ser mi ley en Argentina es un reto. Si tiene éxito, será un faro de luz, una luz de esperanza en términos de libertad para el resto del mundo hispano. Pero sí fracasa y aquí los argentinos tienen que estar muy atentos. Todos los políticos de izquierda, América Latina, quieren que mi ley fracase. Los amigos de Maza tienen son Maduro, Petro, Boric, Pluracilma, Brasil. Son amistades peligrosísimas. Si fracasa mi ley, ¿quién está fracasando? Argentina. ¿Por qué? Porque Argentina lleva, si miramos un gráfico de posición económica, Argentina lleva 100 años de decadencia. A pesar de ser uno de los países más ricos del mundo, a ser el número 70. Entonces, eso es lo que han hecho los políticos en los últimos 100 años, empobrecer a la gente. Lo que quiere hacer mi ley es difícil y por eso todo el mundo lo tiene que apoyar. Si mi ley fracasa, no es mi ley el que fracasa, mi ley se irá para su casa. Lo que fracasará serán los argentinos. Ni siquiera los argentinos mayores, sino los argentinos que quieren un país para sus hijos. Los que quieren prosperidad, los que no quieren que sus hijos se vayan, los que quieren hacer empresa, los que quieren trabajar honestamente. Ellos serán los que fracasen. Entonces, yo creo que el proyecto de mi ley que es respetar el proyecto de vida de la gente y permitir que desarrollen su potencial con la menor injerencia del Estado, yo creo que ese es un proyecto que merece que todos lo defiendan y que todos pongan su granito de arena para que prospere porque le conviene a todos. Muchas gracias Angelo. Ojalá que esto sea un gran ejemplo para Hispanoamérica y esperamos a que este video llegue a mucha gente y más a los argentinos que están de victoria. Eric, pues muchísimas gracias, muchas gracias por esta oportunidad y muchas gracias a todos por estar aquí y por apoyarnos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!